Lo que está relacionado, usted mencionaba que algunas de las maniobras o labor que ha tenido el SAT es para evitar cuestiones de privilegios o maniobras que se han tenido y que se tenían anteriormente. Sin embargo, justo información del SAT y de la Fiscalía de Nuevo León, han detectado una serie de irregularidades en manejos que tienen que ver con el presupuesto público de esa entidad, pero que también relacionan al gobernador Samuel García, esto debido a triangulación y algunos manejos irregulares. Esto está relacionado y se concluye con esta información del SAT y de la Fiscalía, que el despacho firma jurídica y fiscal abogados, de los cuales son socios Samuel García y su papá, detectaron algunas cuestiones irregulares. Por ejemplo, en 2015 se detectaban que ganancias que tenían eran por dos millones de pesos. Sin embargo, conforme fue avanzando en cargos públicos Samuel García, las facturaciones se elevaron a una situación que junto con la creación de otra sociedad en nombre GMA, firma jurídica fiscal, se elevaron a más de dos mil millones de pesos. Es una cantidad exorbitante lo que se ha aumentado. Y sobre todo, precisamente, más de la mitad de estos recursos a partir de que él comenzó como gobernador. También, bueno, pues la facturación fue notoria incluso a partir de dos mil veintiuno. Justo esta firma, este despacho que tiene este gobernador, pues va un poco de la mano en los términos que usted ha manejado de esos despachos de los que dicen que no tienen a ningún cliente en la cárcel, precisamente porque se enfocan en tema de condonación fiscal, que a final de cuentas hay algunas empresas, por ejemplo, contratistas del gobierno, que son clientas a su vez de este despacho. Y pues este dinero que viene del presupuesto público termina en manos del propio gobernador por este tipo de despachos, por este tipo de negocios. Yo quisiera preguntarle qué procede sobre este tipo de maniobras, sobre este tipo de información que surge en torno a personas que llegando al cargo se hacen millonarios con este tipo de situaciones, pero además mediante un despacho que habla o ayuda a hacer cosas que este gobierno no permite. Pues hay que investigar y castigar cualquier tipo de evasión o fraude fiscal, eso es parte del combate a la corrupción. Nada más que ahí quiero, en este caso de Nuevo León, matizar, claro, en el combate a la corrupción no debe de haber impunidad para nadie, nada más que hay que matizar, porque lo mismo no puede haber texto sin contexto. Y ahí hay que tener en cuenta que han querido quitar al gobernador los del PRI y los del PAN, con el apoyo del periódico El Norte, de Junco, los que son los dueños del periódico Reforma. Entonces, no hay que dejarse llevar, hay que tener cuidado, como decíamos antes, cuando trabajaba yo en el INCO, ojo, mucho ojo, porque hay esos intereses. Entonces, no se me va a olvidar, entre otras cosas, como los del Norte tenían campaña en contra de los Moreira. Y ya una vez que se arreglaron, se acabó el cuestionamiento a los Moreira. Bueno, ahora los Moreira están formando parte, por lo menos uno de ellos, del bloque conservador. Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, El Norte no dijo nada cuando nos hicieron el fraude en el 2006. Uno de los estados donde más fraude hubo fue en Nuevo León, estaba de gobernador natividad, González Parás. Allí en el municipio de Guadalupe, me acuerdo que se encontró una casilla, estaban inscritos, empadronados, cuatrocientos, votos y sacó Felipe Calderón, seiscientos votos en el acta y este gobernador fue el que ayudó un poco más en el fraude y el Norte y acá el Reforma, me acuerdo que en las manifestaciones, ya lo he dicho, de protesta por el fraude del 2006, se decía que llegaban millones con nosotros y una vez el Reforma reunió creo que a 10, a 20, a 30 notarios públicos en una movilización nuestra. Y esos notarios públicos con 30, 40, 100, 200, 300 observadores fueron levantando actas de fotos y nos ponían alfilercitos para contarnos y terminaron diciendo en un encabezado que no era un millón, sino eran 320 mil los que se habían movilizado. Ese, ese es el Reforma y ese es el Norte, entonces, ojo, mucho ojo, porque traen ahí sus diferencias. Entonces, luego me acuerdo cuando el gobernador, ¿cómo se llamaba?, que es una buena persona, simpático, que fue candidato también a la presidencia, yo creo que estaba Lorenzo Córdoba de presidente del INE y ni siquiera presentaron las firmas y como le dieron línea de arriba, que son unos falsos todos estos, le dieron el registro y compitió de candidato y era muy simpático porque decía que… Y sí, no, se volvió famosísimo con los niños. Y Jesús, mi hijo, estaba pequeño y estábamos en el debate. Me puedes llevar al debate, pero no iba a verme a mí ni quería ir a ver a… ¿cómo se llama? Jaime Rodríguez. Jaime. Jaime, Jaime Rodríguez. Jaime, Jaime, Jaime. Y me acompañó en… creo que el primer debate fue, ¿qué? Hizo así y la intérprete se quedó así y todavía le pregunta a la conductora, dice, Literal, literal, y Jesús, que no me acompañaba nada y como en salón de clases con sus amigos, amiguitos, todo se volvió, como se dice ahora, viral, llévame, llévame, llévame. Ya el segundo debate fue en Tijuana y lo llevé y lo que quería era la foto con Jaime, ya le tuve que decir al final del debate, oye, aquí tienes un seguidor, ¿quieres tomarse en la foto? Y ya muy amablemente se tomó la foto con Jaime y Jaime en ese debate dijo que iba a expropiar, creo que Banamexo o Bancomer o no sé, y le dije a Jesús, oye, ¿cómo ves?, ¿cómo lo viste ese debate?, y le dije, bien, ¿cómo viste a Jaime?, no, muy bien, claro, papá, dice eso de que va a expropiar la jefe. Banamexo o Bancomer, porque se aventó fuerte, dice, sí, está un poco pasado. Y ya luego tuvimos otro debate y al último en Mérida, en Yucatán, eso fue en el 18, en el 18. Bueno, pues a él lo ayudaron para la gobernatura, incluso los del norte, y ya después ya no lo querían. Ellos se apoyan porque son fuertes, dominaban antes la opinión pública en Nuevo León, ahora ya no, ahora ya no, ya todo eso ya cambió, pero tenían mucha influencia, mucha, mucha influencia. Entonces, ahora con el don Samuel también hay algo parecido, Samuel ganó con el voto de los ciudadanos y la información que yo tengo es que empezaron a sobornarlo, porque no tenía mayoría o no tiene en la Cámara. Entonces, para aprobarle el presupuesto le pedían moches los líderes de los otros partidos. Y entonces, como no, dicen los… que saben de los moches, hacen así, como no… ¿Cómo es? No le aprobaron el presupuesto, ya llevan como dos años sin que le aprueben el presupuesto, y la campaña fuerte. Entonces, hay que tener cuidado. Sólo, presidente, si usted estaría interesado en solicitar la información que tiene el SAT en torno a este tipo de maniobras… Si corresponde a nosotros, sí. En el SAT no tenemos, nosotros, ninguna denuncia sobre esto. Denuncia no, pero que haya detectado el SAT como tal movimientos irregulares. No, no se ha detectado. Me lo hubiese dicho el director y además no lo permitimos. Hemos avanzado muchísimo en el combate a los factureros. Alguien me preguntaba si cuántos habían presos. Son pocos, pero logramos parar. Quién sabe si en su totalidad, pero era una fiebre del uso de las facturas falsas para no pagar impuestos, despachos famosísimos. Fue algo que se creó hace… Empezó eso hace 15 años. Y se volvieron famosos los despachos dedicados a entregar estas facturas, llamados factureros, para no pagar impuestos, y hemos combatido eso. ¿Por qué no pones, le dices a Laura, el reporte, ya sea el de ayer o el de, si se puede, el de los primeros seis meses de este año de recaudación? También porque eso da tranquilidad. Vamos muy bien en la recaudación. Si tienen el de hasta ayer y hay uno que es el semestral, este es el de ayer. ¿Sí? Ah, no, es completo, ¿no? Sí, este es el completo de enero-septiembre de 24. Ajá. Miren cómo vamos. Esto es un indicador de la economía, porque si no hay crecimiento económico no hay ingresos para la hacienda pública y estos son los impuestos o contribuciones, mejor dicho, los tributarios. han crecido en relación al año pasado 6.2 en términos reales. Esto significa que si fuese nominal estaríamos hablando de un incremento de más de 11 por ciento. hasta aquí se descuenta la inflación, que está en 5.6, o sea, casi 12 sería nominal. El año pasado a esta fecha habíamos recaudado tres billones, tres billones. 341 mil, trescientos cuarenta mil millones de pesos más. Y en ingresos generales, el año pasado teníamos tres billones quinientos nueve mil y ahora tenemos tres millones setecientos siete mil, tres billones setecientos siete mil. Tenemos siete mil millones, tenemos tres millones de pesos. Tendremos tres mil millones en términos reales, en términos nominales como cinco por ciento. Entonces, vamos muy bien. Esto es un buen indicador. Y el SAT ha hecho muy buena labor, porque año con año se han ido incrementando los ingresos, porque no hay condonación de impuestos, no hay privilegios fiscales, y eso nos ha ayudado mucho. Y agradecerle a los contribuyentes que están confiando en nosotros, porque antes era frecuente que se dijera para qué pago el impuesto si se lo van a robar. Ahora la gente sabe que este dinero se utiliza con honestidad. Ya se aprobó en el Congreso de la Cámara de Diputados la reforma judicial. Ya se aprobó. Ya pasa al Senado. Ah, bueno, es muy buena noticia, muy buena noticia. Pasa ya al Senado. 357 contra 130. ¿Cuántos se necesitaban? 334. 334, sí. Muy bien. Muy bien.